Dice Pedro Gioia, socio fundador del Instituto de Liderazgo, que el líder completo es aquel que ostenta capacidades técnicas, sociales y estratégicas. Y para liderar es preciso tener claro los objetivos y el propósito compartido, el alineamiento para avanzar y anteponer los intereses comunes a los particulares. Y es que en el mundo en el que vivimos, caracterizado por la incertidumbre, es necesario conjugar distintos estilos de liderazgo, desde el que manda y ordena, pasando por el que influye, hasta el que busca la colaboración. Y no hay que olvidar que el liderazgo es un proceso de aprendizaje y que para aprender es preciso experimentar y disfrutar.